Agradecemos a la doctora Marta Silva por compartir con nosotros este importante tema. Ahora vamos a pasar al bloque de preguntas, para ello nuestra expositora de la lectura de las preguntas que fueron formuladas y que se le han enviado a través a su WhatsApp personal. Para que ella pueda absolverlas. En todo caso, los participantes también pueden levantar la mano en el Zoom para habilitarles el laudo y puedan formular sus preguntas. Recuerden que pueden seguir formulando sus preguntas por el chat. Doctora Marta Silva, adelante. A ver, Jorge Cervantes, ¿cuál es el camino para hacer una correcta actualización de catastro en provincia? Por desgracia, todo catastro es muy desfasado. Fíjese, vamos a distinguir aquí lo que es catastro verdadero de lo que es una oficina de base gráfica registral. Si se refiere a uno o al otro, ambos están desfasados. Yo creo que un catastro más confiable es el catastro rural, ¿no? Desde la ley de reforma agraria que el gobierno se preocupó mucho del catastro rural. Creo que en el ámbito urbano está muy atrasado el tema del catastro que está a cargo de las instituciones, ¿no? Creo que está muy, muy atrasado. Si hablamos de la base gráfica registral, la base gráfica registral, todos debemos reconocer que es deficiente, ¿no? ¿Qué se puede hacer? O sea, lo que pasa es que el tema de hacer un catastro bien hecho, ¿no? Un catastro nacional bien hecho trató de, digamos, la ley 28.294 de poner las pautas para que esto funcionara, ¿no? Lamentablemente, fíjense que la ley es del año 2004 y han pasado 20 años y no ha habido mayor avance. Eso quiere decir que el gobierno, el Congreso, no se preocupan mucho por el tema del catastro. El catastro no genera votos tampoco, ¿no? Entonces, una vez que se tome en serio, como se hace en otros países, se va a poder intentar la coordinación que se pretende hacer entre el catastro y el registro, ¿no? Hay que hacer un catastro a nivel nacional empleando la misma técnica, ¿no? La misma técnica para que sea homogénea, para que sea coherente y para que luego pueda conversar con esa base gráfica registral que debería ser el mismo catastro, ¿no? O sea, el registro debería poder reflejar todo aquello que el catastro tiene, ¿no? No le puedo dar una receta, como me está pidiendo, como podría ser en provincias. La verdad es que esa es una tarea titánica y requiere voluntad, ¿no? Voluntad política, básicamente. El artículo 33 del reglamento general Luz Madeleine-Gunaico, ¿no? Cambio al artículo 42, pero me queda la duda. ¿Ese cambio ya está vigente? De ser así, ¿podría decirnos qué día salió publicado el nuevo reglamento? No, no, no está vigente. Yo les he hablado de artículos del proyecto publicado, ¿no? La SUNAR publicó un proyecto de reglamento, dio un plazo de 30 días, me parece que fueron 30 días, para que los usuarios mandaran sus correos, para que luego la misma SUNAR pueda evaluar las recomendaciones y las sugerencias e incorporarlas. No hay todavía nuevo reglamento general de registro público, no, no lo hay. Entonces, yo he estado hablando de normas del proyecto, y a esas normas del proyecto le he estado haciendo algunas recomendaciones y sugerencias también, ¿no? Para, bueno, a mi modesto entender para mejorar. A ver, Walter Galloso. En el proceso de calificación registral, si un acto es observado y es subsanado mediante otro acto que lo aclara y ratifica y convalida, ¿por qué los registradores insisten en la observación del primer acto y no aplican la norma del Código Civil que establece que al convalidar un acto se retrotraen los efectos al acto convalidado? Sobre eso, hasta hay un precedente de observación obligatorio, ¿no? Y ese precedente dice que los efectos de la aclaración, de la ratificación o de la confirmación, se retrotraen a la fecha de otorgamiento del acto aclarado o confirmado. Entonces, en realidad, si es que todavía hay observaciones sobre este tema, la verdad es que estamos mal, ¿no? Porque solamente en el caso de actos nulos no podrían ser convalidados, pero en ese caso el registrador debería tachar de plano y no permitir un reingreso de un título aclaratorio que no va a tener absolutamente ningún efecto retroactivo. Solamente los efectos retroactivos los tienen los actos aclaratorios o ratificatorios. Yo soy de acuerdo en criticar ese tipo de observaciones si es que se están produciendo, ¿no? Bueno, Edson Castro, en los procesos de saneamiento físico legal de predios, la mayor cantidad del tiempo se demora en registros públicos, el cual desalienta o demora el desarrollo inmobiliario. Debe contemplarse la modificación de plazos en días calendarios y no en días hábiles. Al respecto, ¿se tiene previsto alguna normativa para acelerar la atención al administrado? Bueno, yo no puedo hablar por registros públicos, ya no trabajo en registros públicos. Entonces, como les he dicho, yo soy una usuaria también preocupada por los plazos, ¿no? Como todos los usuarios. Yo no creo que cambiar días hábiles a día calendario ayude, ¿no? No me parece que sería realista, ¿no? No sería realista pretender acortar los plazos, ¿no? Este, los plazos se están manteniendo, ¿no? En el proyecto de reglamento también se están manteniendo los plazos básicos de la vigencia del asiento de presentación, plazos de calificación. Pero sí, yo creo que debería haber un mayor control para que se cumplan los plazos. Entiendo que los registradores muchas veces se sienten agobiados cuando tienen demasiados títulos, ¿no? No es lo mismo trabajar en primera instancia que trabajar en segunda instancia. En segunda instancia, la carga es mucho menor y por eso es que los vocales tienen más tiempo de pensar, porque no se trata tampoco de sacar apresuradamente los títulos y sacarlos mal calificados, ¿no? Mal calificado implica erróneamente observado o lo que es peor, erróneamente inscrito, porque el título una vez inscrito ya no se puede anular, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de los plazos pasa simplemente por un control que tiene que hacer el área administrativa, ¿no? Digamos, la gestión y preocuparse de que sus registradores, sus asistentes y el personal en general cumpla con los plazos que no están siendo realistas, ¿no? Eso es algo que también me he percatado. Nicole Luque. Sí, la observación es válida si se basa en resoluciones del Tribunal Registral, porque eso quiere decir que el registrador está de acuerdo con esas resoluciones que en su oportunidad denegaron determinada inscripción. No, no significa que el usuario no pueda tener mejores razones y en base a esas mejores razones, en primer lugar, tratar de convencer al registrador con sus razones que discrepan de esas resoluciones del Tribunal Registral, o ir al mismo Tribunal Registral y que Tribunal Registral cambie su criterio, porque eso es algo perfectamente posible. O sea, el Tribunal Registral ha cambiado su criterio en determinadas situaciones. No es que lo ande haciendo permanentemente, ¿no? Pero todos evolucionamos y es posible hacer el cambio de criterio, pero si es que alguien invoca una resolución y hace suyo los fundamentos para denegar, yo creo que es válida la observación, que no habría que cuestionar. A ver, un ratito me he perdido acá. Ah, ya. Luz Alejandra Infantas. ¿Podría, por favor, indicar si hay link para la emisión de certificados de asistencia? Uy, eso no me lo preguntes a mí. Yo soy invitada. Edson Castro. El cambio de uso de rústico a urbano, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, solo se puede realizar mediante proceso de habilitación urbana y todo el procedimiento administrativo está regulado en la ley 29090 y es incorrecto. Sí, justo Edson, lo que puedo decir es que recién el Tribunal Registral ha reconocido que la única forma para hacer el cambio de rústico urbano es mediante los procedimientos de la 29090, ¿no? Y lamentablemente puede ser errado lo que se estaba diciendo antes, ¿no? Porque lo único que me puede a mí acreditar el certificado de zonificación o certificado de parámetros es que el predio se encuentra ya en zona urbana, ¿no? Este, pero no que es un predio urbano, porque un predio urbano es sinónimo de predio habilita. Entonces, sí, el Tribunal Registral acaba de decir lo que en realidad es correcto, ¿no? Si se quiere mantener la condición de rústicos en los predios resultantes. Lo que pasa es que en este presente, que es el último que he comentado, el tema es que yo puedo tener un gran predio rústico, ¿no? Un predio rústico de muchas hectáreas. El Reglamento Nacional de Edificaciones me permite desmembrar partes que no sean inferiores a una hectárea. Una hectárea es el área mínima que puede tener una parcela rústica. Yo puedo independizar de mi predio rústico gigante parcelas de una hectárea, de diez hectáreas, de ocho hectáreas. No estoy obligado a habilitar. El problema que tiene el registro ahorita y que ha dado lugar a que se emita ese precedente es cuando llega una resolución que apruebe una subdivisión. La subdivisión, de acuerdo a ley, solo procede respecto de predios urbanos. Le hace predios habilitados, ¿no? Entonces, por eso es que se está diciendo, ah, no, pero acá en la partida dice rústico. No puedo, no puedo subdividirlo porque no me, no estoy convencido de que es un predio urbano porque no está inscrita en la habilitación, ¿no? Entonces, suena lógico, ¿no? Sí, pues, debería ser un predio habilitado, pero a estas alturas le voy a pedir que me traiga la habilitación urbana, que el pobre usuario ni siquiera sabe dónde está y que la municipalidad muchas veces no da razón. Yo creo que no es oportuno porque no es indispensable inscribir la habilitación urbana. Finalmente, cuando uno lee una partida registral, lamentablemente, ¿no? Y esto me ha pasado en mi práctica, este, está inscrito en una subdivisión, entonces es urbano. No, yo tengo que decir no, no necesariamente. Las municipalidades muchas veces aprueban la subdivisión de predio rústico. Y le llaman lote, le llaman lote. ¿Deberían llamarle parcela? Sí, deberían llamarle parcela, ¿no? Este, pero, como les repito, en la actualidad es bien complicado retroceder. O sea, es como si yo mejor quisiera crear un registro nuevo donde empiezo en orden inscribiendo un gran terreno, luego su habilitación y luego su, este, independización, subdivisión y luego su declaratoria fábrica. Pero no ocurre así, porque tenemos predios inscritos desde el año 1888 que se han inscrito muchos como rurales o como rústicos y que por ahí se perdió el tema de la habilitación urbana y que es una aguja de un pajar encontrar, ¿no? O que nacieron como urbanos, que es lo otro que les dije, ¿no? Nacieron como urbanos y por lo tanto sí son urbanos. ¿Hay resolución de habilitación urbana? No. ¿Por qué? Porque la primera norma de habilitación urbana es de 1924. Entonces, si se inscribió antes y me decía que era urbano, le debo creer, ¿no? Por si acaso, consultar en la municipalidad sí, pero la municipalidad no tiene tampoco un tupa que a uno le digan cuando un predio está habilitado o no. No, esa consulta realmente no existe, al menos no en los tupas que yo he visto. Entonces, ese es un problema que tiene incidencias prácticas sobre todo, ¿no? Bueno, he terminado con las preguntas que me han mandado a mi correo, a mi WhatsApp, perdón. Bueno, creo que tengo tiempo, tengo tiempo, Amador, para responder algunas cuantas, creo, ¿no? Sí, doctora, sí. Ya, entonces, de lo que me han mandado a mi WhatsApp, ya terminé. Ya, doctora, entonces vamos a habilitar el micro. A ver, por favor, equipo técnico, a Robert Gil Guamán, si le pueden habilitar el micro. Por favor, conciso con su pregunta. Carlos, doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Buenas noches, doctora. Doctora, le escuché decir que cuando hay discrepancia durante la misma triculación, cuando hay discrepancia entre una memoria descriptiva o plano, y con la parte de la minuta notarial, lo que vale es lo que dice en el plano. Sí, sí, eso no lo digo yo, lo dice el reglamento de predios. Claro, doctora, eso yo lo leí también en un pleno que hicieron en el 2013, ¿no? Pero eso, doctora, ahí aclaran que siempre y cuando el área de catástrofe indica que el plano corresponde a lo que dice en la parte notarial, así aclaran, ¿no? No, 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 usted está confundiendo, me parece. O sea, una cosa es los requisitos del plano en inmatriculación y otro es los requisitos del plano en actos secundarios, ¿ok? Porque cuando yo voy a recién incorporar el predio, el registro, recién voy a consignar su descripción física y tengo discrepancias entre el título y el plano, ahí sí, uno, el plano tiene que haber sido emitido por un ente generado de catástrofe y dos, el área técnica tiene que decir que ese plano corresponde al título. En el caso de inmatriculación, cuando son actos secundarios, por ejemplo, declaratoria de fábrica e independizaciones, ahí si yo tengo discrepancia entre la memoria descriptiva y el plano, el plano es el que prevalece y eso lo dicen las normas del reglamento de inscripciones del registro de previos. Entonces son dos situaciones distintas, ¿no? Uno es el tratamiento en inmatriculación y otro es el tratamiento en actos secundarios. Siguiente, vamos a habilitar el micrófono al señor Manuel Segarra Rojas, por favor equipo técnico. Adelante, señor Segarra. Muy buenas noches, ¿me escucha doctora? Sí, perfectamente. Mire doctora, yo soy perito judicial, entonces como peritos, usted sabe que nosotros, los jueces, ordenan algunas sentencias, entre ellas son las subdivisiones. Bueno, nosotros para hacer las subdivisiones generalmente procedemos a pedir una base gráfica de la SUNAR, que es lo que nos da la parte legal, porque si nosotros nos vamos a la base catastral o al SICAR, esas cosas, bueno, estamos hablando de un tema rural, para que primero, porque no es un tema urbano. Dígame, ya, el juez me ordena, tenemos la partida registral, tenemos todo eso, y nos ordena hacer una subdivisión. Con lo que yo le he escuchado a usted, me parece que usted está diciendo de que para hacer una subdivisión primero solamente se puede hacer en predios urbanos, no en rurales. Es el término, es el término que se utiliza, o sea, lo correcto de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones es, tengo un predio rústico, el predio rústico lo puedo subdividir, no, pero sí lo puedo independizar, o sea, el uso del término y el uso del tipo de formulario es lo que varía, o sea, el término genérico es desmembración, si es predio rústico la desmembración se llama independización, si es predio urbano la desmembración se llama subdivisión. No estoy diciendo que un predio rural no pueda partirse, sí puede partirse, puede partirse en parcelas, no en lotes, porque los lotes solamente pueden partirse los predios urbanos. Exacto. Doctora, discúlpeme, otra discúlpeme para, este, ya. Este, bueno, yo digo, una, vamos a decir que nosotros, como peritos, nosotros subvivimos al predio rural, ya en parcelas, ¿no es cierto? Ya le damos las coordenadas y todo lo demás, inclusive emoción al campo. La pregunta es, ¿qué hace, qué hace con esa información el juez? Nosotros como peritos ya mandamos esa información, y eso de ahí, el juez va a enviar esa, ese trabajo, lo va a enviar a la SUNAR para que lo inscriban, o cómo, 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 cómo. ¿Pero Pablo no escuchó? Me refiero que el, 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 ¿aló? Sí, sí, se me perdió la conexión, me parece, durante un ratito. Ya, me refiero que lo que, lo que hace el perito, en este caso, da la información, como le digo, a los jueces sobre, sobre la subdivisión en coordenadas, dígame, el juez, ¿estas coordenadas pueden ser elevadas a la SUNAR para que ya sean registradas esas coordenadas? Esa es una, esa es mi pregunta, doctora. Fíjese, para poder incorporar coordenadas o rectificar descripción física de los predios, para cualquiera de esas dos cosas, se requiere un procedimiento, ¿no? Un procedimiento que normalmente lo hace el propietario del predio, porque el propietario del predio lo quiere tener saneado. Entonces, si mi predio no tiene coordenadas, sino solamente descripción, por ejemplo, ¿no? Pero no tiene coordenadas, yo puedo solicitar, si es que mis coordenadas coinciden con mi descripción, yo puedo presentar mi plano y en base al plano decirle al registrador que inscriba las coordenadas. Pero, ¿qué pasa si yo presento un plano con coordenadas que no calzan con la descripción física, que discrepan de la descripción física? Entonces, ahí yo tengo que seguir un procedimiento notarial o un procedimiento judicial o un procedimiento de mutuo acuerdo o cualquiera de los procedimientos que están previstos en la normativa. Hay siete formas de modificar o rectificar predios en el registro. Entonces, si usted lo que me pregunta no es de un particular, sino de un juez, yo no entiendo cómo un juez podría, digamos, en una sentencia, disponer que se inscriban coordenadas, ¿de qué tipo de proceso estaríamos hablando? Tendría que ser dentro de un proceso de rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas, ¿no? Gracias, doctora, por su respuesta. A ver si le damos este micro, por favor, a la señorita Windy Cintia López Pulca. Equipo técnico. Señorita López, la escuchamos. A ver, equipo técnico, parece que... Y en todo caso, vamos a dar pase al señor Edson Castro Peña. Por favor, equipo técnico, Edson Castro Peña. Le escuchamos, señor. Doctora, muy buenas noches. ¿Me están escuchando? Sí. Qué bien, doctora. Quería hacer algunas precisiones. Considero que una subdivisión para ser inscrita en el registro público sí necesariamente debe contar con la habilitación urbana inscrita en el registro público. De no ser de esta manera, lo que se va a propiciar es que se empiece a promover el tráfico de tierras. Puesto que para inscribir una habilitación urbana tiene que haber toda una calificación del área de catastro. Y debe cumplir con ciertos requisitos técnicos, sobre todo de la georreferenciación. Y eso solamente podemos garantizar a través de la habilitación urbana. Sin embargo, lo que sí deberíamos de tener cierta flexibilidad en todo caso, es que no se exija la recepción de obra para que pueda inscribirse una subdivisión. Porque si bien es cierto, la recepción de obra involucra ejecutar todo el proceso de las obras de esa habilitación urbana que en la gran mayoría de los casos no llegan a culminarse a nivel registral con la recepción de obras, ese hecho impide que ya los predios independizados a través de la habilitación urbana que tienen la posibilidad de subdividirse no puedan inscribirse al registro público. Entonces, debe haber de alguna forma ciertos criterios para poder también admitir que una subdivisión sí pueda inscribirse al registro público. Pero repito, hoy en día, muchas veces las entidades, vamos a hablar con nombre propio, los gobiernos locales, a través de sus funcionarios, hacen uso mal aplicado de las normas que establece el ordenamiento jurídico. Y muchas veces transgreden la normativa prevista y obviamente están generando y están promoviendo el tráfico inmobiliario, el tráfico de tierras y generando más informalidad. Yo no entiendo cómo es que desde el año 2004 a la fecha COFOPRI no haya terminado en sanear las propiedades y, sin embargo, se ha ampliado la ley para que ellos puedan seguir trabajando, ampliado hasta el 2015, por ejemplo, para poder beneficiarse en el tema del saneamiento de la propiedad. Se ha dado la ley 31.560 para que los gobiernos locales puedan también hacer el saneamiento de la propiedad y aquí están haciendo, pues, prácticamente uso y abuso de esta norma porque se están titulando predios que no reúnen ocupación y con ocupación posteriores al 31 de diciembre. Y en ese sentido, por ejemplo, sería interesante que Catastro de registros públicos sea un filtro para poder inscribir estos actos. Si bien es cierto, siempre registros públicos dicen no, eso es competencia estricta y exclusivamente de los gobiernos locales y nuestra función de nosotros es registrar, considero que sí registros públicos a través de su área de Catastro debiera de hacer un segundo filtro en ese tipo de situaciones. Muy amable, doctora, por el espacio y de veras que hay muchísimo por hablar, muchísimo por conversar sobre temas registrales y que de veras felicito la preocupación que usted tiene no siendo parte de registros públicos pero tiene una preocupación para ir mejorando todas las situaciones normativas que involucra todo este ámbito amplio del tema registral. Muchísimas gracias y felicitación a usted y también buenas noches a todos los participantes. Gracias, gracias por emitir su opinión. Última pregunta a la señorita Giovanna, por favor, habilitarle el micro. Señorita Giovanna, por favor, si nos puede indicar sus nombres completos. Sí, buenas noches, doctora. Por favor, quería formularle dos preguntas en una a la vez, de acuerdo a la vasta experiencia que usted ha tenido como registrador y como vocal del Tribunal Registral, doctora. El caso es el siguiente, en una partida electrónica un inmueble figura como terreno pero, sin embargo, en la realidad, en los hechos, este inmueble ya está edificado, tiene tres pisos y en la municipalidad también está declarado como los tres pisos. Sin embargo, la discrepancia está en registros públicos porque aparece como terreno. El problema está que esta municipalidad no pide certificado de numeración ni nomenclatura si es que previamente no está la declaratoria de fábrica. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede comprar un inmueble así como esa situación en la cual se encuentra? Porque es posible que el registrador público lo observe porque como en los registros públicos no aparece la actualización de la dirección ni la numeración, aparece la dirección antigua. Entonces, cuando vea el registrador público esta contingencia va a expedir una observación y no se va a poder subsanar porque la propietaria no ha hecho la declaratoria de fábrica. Entonces, de acuerdo a la amplia experiencia, la experticia y los conocimientos que usted tiene como profesional, ¿cuál cree que sea la situación de esta si se puede comprar y si esta observación se puede subsanar de qué manera? Muchas gracias. Bueno, me has hecho una pregunta cuya respuesta está en el reglamento de inscripciones de registro de predios. El reglamento de inscripciones de registro de predios en el artículo 100, ¿no? El reglamento de inscripciones de registro de predios dice que no es necesario inscribir la declaratoria de fábrica para inscribir la transferencia del bien. Es decir, si la escritura pública dice yo soy propietario de un terreno inscrito con tal denominación y puedo poner entre paréntesis actualmente frente a tal calle, no importa que no esté inscrita la numeración, pero tengo que poner la descripción que está en la partida de registrar, ¿no? Y yo vendo el terreno y la construcción existente, pongo así en la minuta. Eso el registrador no tiene por qué observarlo porque hay una norma expresa que es el artículo 100 del reglamento de predios que me dice que no tengo que observar cuando no está inscrita la fábrica y también me permite el reglamento artículo 92 inscribir la numeración aunque no esté inscrita la declaratoria de fábrica. Ahora, si la municipalidad se pone complicada para otorgar la declaratoria de fábrica, bueno, para otorgar la numeración será por una norma interna municipal, pero si la fábrica se construyó hasta diciembre del 2016, esa fábrica se podría otorgar por verificador responsable a través de la ley de regularización, así que eso podría ser una norma que les ayude, ¿no? Pero si quieren comprar no hay ningún problema, solamente que como nuevos compradores tendrían que hacerse cargo ya de regularizar la edificación, ¿no? Muchas gracias doctora Marta Silva. Agradecemos a las personas que participaron con sus preguntas y por supuesto a nuestro expositora por compartir con nosotros este importante tema. Doctora Marta Silva, quisiera decir unas palabras antes de despedirnos. Bueno, sí, agradecer la atención de todos los que han estado conectados, yo en verdad me complace mucho siempre hablar de temas registrales, mi carrera profesional prácticamente la he hecho en registros públicos a pesar que ya no estoy tengo mi corazoncito registral y creo que se ha dejado sentir. Así que nuevamente gracias por la invitación y por la atención de los asistentes, ¿no? Muchas gracias doctora.